El piloto de Red Bull, Sergio Pérez, afirma que no vio nada después del reinicio tardío en el Gran Premio de Australia, advirtiendo a la FIA que habrá un accidente realmente grande si los pilotos de F1 se ven obligados a correr nuevamente en condiciones de poca luz. La carnicería y el caos que se produjeron en el Premio de Australia hicieron que la carrera durara más de dos horas y media desde que se apagaron las luces hasta la bandera a cuadros. Tres banderas rojas significaron una hora de llegada local después de las 5.30 pm. El mexicano dice que el sol poniente de Melbourne al final de la tarde fue el principal culpable de la baja visibilidad y de lo que describió como condiciones peligrosas. En primer lugar, ¿ya tuvimos problemas para calentar los neumáticos y luego no vimos nada?, dijo Anu.ul. Ya no deberíamos conducir en estas condiciones, realmente no puedes ver nada, pronto habrá un accidente realmente grande. En realidad, eres un pasajero en el automóvil. El piloto de 33 años terminó en una respetable P5 después de comenzar P20 luego de una salida en la Q1 el sábado con problemas de frenado. Estaba contento con el resultado a pesar de haber perdido terreno en la clasificación del campeonato frente a su compañero de equipo en Red Bull, Max Verstappen. Fue un buen resultado, pero debía haber sido un poco más agresivo al principio. Terminé en un tren, lo cual fue muy frustrante, dijo. Eso podría haber terminado en lágrimas, pero terminó bien. Pérez ahora buscará cerrar la brecha de 15 puntos con el actual campeón mundial Verstappen cuando la Fórmula 1 regresa a fines de abril y en Macú para el Gran Premio de Azerbaiyán.